Pues como ya se hablan todos ustedes, hoy es el Día Internacional de la Mujer y por eso en nuestro espacio de salud vamos a tratar un tema que yo estoy convencido que seguramente a muchos de ustedes les va a afectar. Hablamos del tópico de la llamada violencia doméstica contra la mujer. Quiere mejor que nuestro doctor de cabecera para profundizar en este tema. Él es Julio Fernández Tomé, doctor Fernández Tomé en Medicina y Cirugía. Buenas noches. El tópico de la llamada violencia doméstica contra la mujer. ¿Tópico o realidad sobre la violencia doméstica? Tópico, tópico porque es muchísimo más grave que eso. La violencia doméstica parece que está encajonada y no es así. Maltratador, doméstico. No maltrata a la mujer en cuanto que sea su esposa, su mujer, en cuanto que sea su hija, en cuanto que sea su novio o su pareja. Maltrata en cuanto que sea su mujer. Es decir, lo de doméstica sobra. Es maltrato a la mujer. Y el maltrato es por el hecho de que es mujer. Por lo tanto, lo de doméstica es muy gentil. Es maltrato, violencia a la mujer. ¿Por qué? Ha aumentado, no aumentado. Ha existido siempre. Ha aumentado por varios motivos. Primero, porque es contagioso. No voy a decir que los medios de comunicación, pero tú sabes que hay fenómenos que cuando se da noticia, el que está a punto de ver, lo hace. Y se producen como epidemias. Está demostrado en determinados países con la violencia, no solo de género, sino al niño, al anciano, al animal. Está también muy de moda. Tiene una cierta relación con las crisis económicas, porque hay más agresividad. Y sobre todo porque se le ha empezado a dar la importancia que tiene. No. Todavía no se le ha dado la importancia que tiene. Yo, en esto, soy muy tajante. Mientras haya violencia contra la mujer, no hay democracia. Porque en la democracia debemos de ser todos iguales. Y si hay un ser al que se le está humillando, pegando, acobardando y amenazando para que nos denuncie, eso lo siento, pero me parece una democracia muy floja y muy coja. ¿Puede detectarse en una consulta médica, doctor? Sí, sí, claro que puede detectarse. Y debe detectarse. Y debe el médico tener la valentía y la honestidad de denunciarlo. Pero esto tiene una doble cara. Ese es el motivo por el que la mujer no va a curarse sus lesiones. Pero hay métodos de detectarlo. No es normal que una persona que no ha tenido... Cuando tú haces la anamnesis, la historia clínica, ves una serie de cicatrices. ¿Ha tenido usted este accidente? No. ¿Y esta cicatriz aquí en la cara o en la frente? Porque no va en el momento en que el ojo está morado. Va después. Si viene con algo agudo, porque tiene que venir, porque a lo mejor ha sido una lesión grave, te das cuenta si ha sido esporádico o no. Porque como el que hace una hace ciento, ves que hay lesiones recientes, antiguas, más antiguas, con lo cual ves que además el maltratador es repetitivo. Y lo grave de esto no es el maltrato físico. Porque el maltrato físico, digamos, se cura. Pero el psíquico no se cura en la vida. ¿Cuál es peor? ¿El maltrato físico o el psicológico? Ya que está usted comentando... Pues mira, es psicológico. Porque el físico acaba también en psicológico. No es lo mismo pegarle a un niño un azote en el culo. Un azote. Que pegarle una bofetada en la cara. Porque una bofetada en la cara es tan humillante que si a un niño, en su dignidad, le humilla, ¿cómo no lo va a humillar a una mujer? Que encima se tiene que callar por muchos motivos. Pueden ser económicos. Pueden ser... Me fui de casa. Mis padres no querían que yo fuera con él. ¿Cómo aparezco ahora para que me digan... ¿Ves cómo tenía yo razón? Hay muchos, muchos motivos. Pero el más importante es... Miedo al miedo. Es decir... Si me ha pegado el denuncio... Me va a pegar una paliza cuando vuelva. Y además... Tiene miedo, tiene una ansiedad tremenda... A que se vuelva a repetir el acontecimiento. Y que no lo dudes que se va a volver a repetir. Entonces, este es un tema... Gravísimo. O sea que creo entender... Que el maltratador... La persona que pega una vez a la mujer... ¿Va a ser reincidente? En el 75% de los casos. Salvo una variante que hay... De maltrato esporádico... Que sea a veces entre los 50 y 60 años... En el que, por cierto... La mujer ahí no tiene ningún... Eso lo denuncia. Hay tres tipos de maltratador. No hay un perfil. O sea, no. El maltratador no tiene un perfil... Que tú por la calle le veas... Y este es un maltratador. Todo lo contrario. Hay personalidades. No hay personalidades psicopáticas. Hay personalidades de la escuela francesa... O sea, neurótico. El psicopático es un personaje simpático... Agradable, socialmente admitido... En el que incluso... En el que incluso... Si se le cuenta la voz... No te lo van a creer. ¿Es un psicópata? No. Es una personalidad psicopática. Dueña de sus actos. Y por lo tanto... Castigable. Yo no digo hasta qué punto es castigable... Porque yo tengo una aversión tan tremenda a esto... Que probablemente me pasase de castigo. Luego... Está otro tipo que es el neurótico... Inseguro. Que le ha pasado lo siguiente. Porque... El maltratador a la mujer viene... De Nilo Témpores. Histórico. Pero ha habido un fenómeno... Que ha cambiado mucho las cosas. Y a mucha gente... Que no era agresiva... La ha convertido en maltratadora. Y es lo siguiente. Hasta hace unos años... El acceso al trabajo... Femenino... Era muy... Muy escaso. Hablamos de la revolución industrial hacia acá. Cuando... Hemos pasado... De la... Sociedad industrial... A la sociedad del conocimiento... De Peter Drucker... Cuando... Cuando no hace falta la fuerza física... Para salir adelante... Cuando... Como decía el otro día... Una mujer... Puede llevar un camión de 60 toneladas... Porque tiene servodirección... Y se lleva con un coche... Cuando para hacer esfuerzos físicos... Hay unas carreterías elevadoras... Que se manejan a mano... Entonces... La mujer se incorpora al trabajo... El patriarcado... Se pierde... Es decir... El hombre era superior... Porque era el que traía el dinero a casa... Y... Era intocable... Cuando la mujer se incorpora al trabajo... No solo... Le iguala... Sino que empieza a darse cuenta... De... Que muchísimas mujeres... Por no decir la mayoría... Son más inteligentes que él... Y eso ya es imperdonable... Yo que he tenido la suerte... De... Educarme... Con mujeres... Eso de educarse con mujeres... Es una maravilla... Que hasta... Cuando hice la especialidad... Mi jefe era... En la Catedrática de Anatomía Patológica... De Madrid... De la Complutense... He dado por hecho... Que sabían tanto más... Muchísimo más que yo... Que lo único que estoy es agradecido... Y si estás en una... Seguro... También... Entonces cuando veo esto... Lo único que puedo pensar... Es... Que pobre hombre... Que pobre diablo... Que... Tiene miedo a que le superen... Pues chico... Si tienes miedo a que te superen... Espabila... Pero te has superado... Mira... Te has superado en el momento... En el momento en que le has levantado la mano... Y eso se llama... Terror... Las has aterrorizado... Porque se produce... En principio una fase de shock... Confusión... Ansiedad... Voy al hospital... ¿Qué dirán? Y... Cuando viene una... Vienen más... Pero te voy a decir una cosa muy importante... Otra cosa que los médicos detectamos... Cuando estamos sospechando algo de esto... Es que no solo vienen más... Sino cada vez más graves... Acabo de escucharle a usted decir que... No se le puede detectar por la calle... Un maltratador no se sabe quién es... Y muchas veces a lo mejor incluso... Cuando ya ha llegado a un momento ya crítico... Hablas con los vecinos... Pero bueno... Si es una persona excelente... Si es extraordinario... ¿Cómo puedes pensar de esa persona eso? Ni se le detecta por la calle... Y encima el entorno... Le tiene por una persona... Pues... Concretamente normal... No te creas... Por la calle por supuesto... Pero los vecinos... Muchas veces... Si no... No son cómplices... Ni autores... Ni coautores... Pero ¿cuántas veces son encubridores? Mira... No te metas donde no te llaman... La sociedad en determinadas cosas... Es muy cobarde... Y yo creo que esto no... No se puede permitir... O sea... Si lo ves... Hay muchas formas de denunciar... Es decir... Claro... Si luego la policía te dice... No... Yo es que sin pruebas... Bueno pues... Ahí es donde yo te estoy diciendo... Que si no se actúa sin pruebas... No hay una democracia... Yo creo que... No sé si me explico... Doctor... ¿Cuál es la reacción... De una mujer agredida? ¿Cuál es esa reacción? Cuando va a una consulta... Como la de usted... Y... Bueno... Ya empiezan a notar... Que es una mujer... Que empieza a contar sus problemas... ¿Cómo reacciona? Silencio... Silencio... Miedo... Pavor... Está horrorizada... Por favor... No le diga esto a mi marido... Yo al marido le llamo... Por supuesto... Al marido le llamo... Y le doy un aviso... Solamente uno... ¿Por qué? Y le explico por qué... Eso no se puede hacer... Y le explico... Que está haciendo daño... A una mujer... Y a toda la sociedad... Porque... Hay... Es raro... El maltratador... Que no ha sido maltratado... Por lo tanto... La mujer... Fíjate... Una de las cosas que consigue un maltratador... En su perversión... Es que... Ella... Acabe creyéndose culpable... No... Si es que en parte... La culpa la tengo yo... Luego... Hay otro maltratador... Que es... El de la fase... De la luna de miel... Que es... Hemos hablado... De una personalidad psicopática... Una neurótica... Y hay una... Que es la persona... Borderline... Es la persona... Inmadura... Es el eterno novio arrepentido... No... La pega la maltratadora... Pero luego... Le pide perdón... Ella... Quiere creer... Quiere creer... Que se ha arrepentido... No... Esa luna de miel... Es exceso de cariño... Es para evitar la denuncia... En cuanto ella se confíe... Vuelve... Porque... El maltrato tiene... Luego... Es... Es... Es circular... Empieza psicológico... Físico... Va la luna... Y vuelve otra vez... Empieza por el mismo sistema de humillera... Al final... Saca la mano... Y al final viene el arrepentimiento... Y otra vez... Y así pasan años... Y años... Y años... Y... Primero... Este es un tema que es multidisciplinar... Donde intervienen sociólogos... Psicólogos... La policía... El Estado... En general... Que es el primero que debía hacerlo... Los médicos... Las enfermeras... Si todos... Si todos... Fuésemos valientes... Y denunciásemos... Cuando... Ella está inválida... Porque está psicológicamente inválida... No puede denunciar... Entonces... La sociedad no se está portando bien... Tampoco con esas mujeres... No suele ser maltratador... Es decir... Hay encubrimiento... Y el encubrimiento... Está siempre castigado... Y debe estar castigado... Sobre todo... Moralmente... Porque estás... Agrediendo... Estás esclavizando... O sea... Estás volviendo a la esclavitud... La mujer... Ahí se ve... Esclava... Y llega un momento... En que considera... Normal su situación... Y esto es muy grave... ¿Qué papel juega... El papel que juega la familia... Es importante... La familia muchas veces intenta tapar... Para que no se... Llegue a más... En los vecinos... En la familia... Mayores... ¿Qué papel juega la familia? ¿Qué papel juega la familia? Depende... De... De... Valor... Que ellos tengan... Del que dirán... Yo pienso... Que la familia lo encubre... Tienen sus follones entre ellos... La próxima vez tal... Eso hay que cortarlo... De raíz... Entonces la familia... Muchas veces es la gran salvadora... Y otras veces es la gran encubridora... O sea... Cuando hay malos tratos... Cuando esa violencia... Que antes llamábamos... Contra la mujer... La familia lo conoce... La familia lo sabe... En todos los casos... Acaba sabiéndolo... Al final la familia lo sabe... Acaba sabiéndolo... Lo que pasa es que... Estar de mal... Y muchas veces nunca... Porque... No olvidemos... Que el feminicidio... El feminicidio... Es igual... Sinónimo... Lo estamos viendo... Todos los días... Y... Además... Da la impresión de que es muy contagioso... Habrás visto que hay temporadas... Yo no sé si es por... Que le das la idea... Lo comunicas... O porque tenga que ver con determinadas estaciones... O determinadas situaciones... Hay muchos estudios hechos... Si es a principio de mes... A final de mes... Se... Indudablemente... Para encontrar un tratamiento... Y encontrar la causa... Y las causas íntimas... O... Íntimas... Lo sabemos... Las inmediatas... Todavía hay que estudiar... Desgraciadamente... Todavía hay muchas cosas que estudiar... ¿Cuál es la edad media de una mujer maltratada... De una mujer agredida? ¿Cuál es la que pasa por consulta... Y usted dice... Bueno... Pues está en contacto con ella... Pues mira... La edad media suele ser... Entre los 30... Entre los 30... Y los 45 años... Pero esto no significa... Esto no significa... Que cuál es la edad media del agresor o agresora... Es... Cuál es la edad media de aparición en la consulta... Esa mujer de 35 años... A lo mejor... Desde los 12... Desde los 13... Está sufriendo malos... Tratos psicológicos... Que en un ensayo que se hizo... Un estudio que se hizo... Muy extenso... Cualitativamente... Ojo que no estoy hablando de cuantitativamente... Cualitativamente... Como... Proceso en sí... La mayoría de las mujeres... Su mayor sufrimiento es el psicológico... ¿Cómo se enfoca la lucha contra el maltrato a la mujer, doctor? Bueno... Se enfoca... Desde muchísimos puntos de vista... Pero desde luego... Para mí... El más importante... Es... Un enfoque... Que es vital... No sólo para esto... Sino para que un pueblo progrese... Para que un pueblo sea democrático... Para que un pueblo sea justo... Es la educación... La educación... La educación... En educación... Y en sanidad... Son los pilares... De una sociedad... Entonces... Bueno... En un país donde... Cualquiera sabe quién es Ronaldo... Pero no saben... Que... Santiago Ramón y Cajal... Ganó el premio Nobel de Medicina... Pues... Es preocupante... Es preocupante... Y en un país... En un país... En manos... No de técnicos... Sino de tecnócratas... Y... Malo... Malo... Psicológico... Sí... Farmacológico... Sí... Primero hay que entrevistar... Con cirugía... A lo mejor... A lo mejor le vea que... A aplicar la cirugía... ¿No? Doctor... Hay que tener cuidado... Porque te pueden llamar de todo... Pero bueno... Yo como... Para mí es imperdonable... Podría hacer de todo... O sea... Pegar a una mujer... Me parece... O a un niño... O a un viejo... Que ha aumentado mucho... Para mí es tan imperdonable... Que no me puedo manifestar... Porque las leyes... Hay que hacer las generales... No personales... No es lo mismo... ¿Qué haría yo... Si a mi hija... ¿Qué haría el Estado? Porque entonces... Si no... Está aquí la gente... Colgada en las plazas... De los pueblos... Todos los días... ¿No? Sería lo este americano... Tiene tratamiento... Mira... Lo primero que se hace... Le suele coger... O un forense psiquiátrico... O un equipo... De psicólogos... Otra... Otra... Especialidad... En este país... Que yo no sé por qué... No... Pero si este país... Está muy enfermo... Si debería de haber... 600.000 psicólogos... Más de los que hay... Porque lo que necesita este país... Es educación... Y... Y comportamiento... Conductas... Y aprendizaje... Eso se suele estudiar así... Para ver... Para ver... Si el agresor... Es... O no es dueño de sus actos... Si no es dueño de sus actos... Pues es un señor... Como el que se pone... En una terraza... Y empieza a matar niños... Porque... Le ha mandado Herodes... Es un estilofrénico... No... Pero si es dueño de sus actos... Lo agrava más... Porque es que además de ser normal... Es un malvado... Y un perverso... Y entonces... Ahí se da... Un diagnóstico... A... A las autoridades judiciales... Y... Y eso va a misa... O sea... Este señor... ¿Es o no es responsable de esto? Sí... ¿Es repetitivo? Sí... ¿Es reincidente? Sí... ¿Medidas? Pues mira... Alejamiento... ¿Sabes para lo que valen, no? Lo hemos visto todos los días... Alejamiento... Alejamiento... ¿Pones un policía... Por maltratador? Pues va a haber más policías que maltratador... Es que... Hay que... Tomar medidas... Muy genéricas... Claro... Venir aquí... A decir... A echar la culpa al gobierno... Al maltratador... Al maltratador... Es muy fácil... No, no... Hay que encontrar medidas concretas... Me dices... Que... Si yo tengo... Una concreta... Hombre... Yo te digo... La que yo empleo... Pero... Les ponen... Esto... Se los quitan... Le meten en la cárcel... Le dan una paliza... Porque además está muy mal visto... Dentro del mundo presidario... Haber maltratado a un niño... Bueno... Eso es imperdonable... Vuelve haber maltratado a una mujer... Luego además... Hay... Una cultura... Vamos a llamarlo cultura... De barra de bar... De... Se lo merecería... Solo decir esa frase... Para mí ese señor... Es un maltratador... Psicológico... Igual... Que el que la ha maltratado... Es decir... Son frases... Que el que está al lado... Debe ser valiente... Y saltar... Y salir... Es decir... No defienden otras cosas... No se... No se... No ha habido el otro día... Un muerto... En una discusión... Se si era mejor... Ronaldo que Messi... Ahí si se implican... Y... En salvar una vida humana... No se implican... No lo puedo entender... Lo cual... Solo se puede entender... De una manera... Este es un país muy... Educado... Muy mal... No mal educado... Luego es muy correcto... Educado... Muy mal... La educación... Por supuesto... Los colectivos... Los colectivos... Son muy importantes... Porque mentalizan a la mujer... De que... Son terapias de grupo... Denuncia... Denuncia... Que no te va a pasar nada... Que nosotros te protegemos... Así todo... Ella sabe... Ella sabe... Por la televisión... Por la radio... Que la protección puede fallar... En algún momento... Y le tiene pavor... El más temible... De los agresores... No es el que amenaza... Porque si tú vas a hacer un ataque... Nunca le cuentas... Es al revés... Que hay un suicidio... El suicida siempre avisa... El agresor auténtico... No suele avisar... Entonces... Ella como sabe sus reacciones... Tiene miedo... A mí... Lo que más pena me da... De... De... De todas las lesiones... Que le dan a esa mujer... Es... Y encima... Se sienta culpable... Es lo que la ha convertido... En un ser inseguro... Depresivo... Es que... Es un tema que me da realmente... Muchísima pena... Para... Y mucha agresividad... Contra el agresor... Yo a esas mujeres... Por mi parte... Me las diría... No te sientas culpable... Porque no eres culpable... Porque en esta vida... No hay que buscar culpables... Hay que buscar soluciones... Y ya que te ves culpable... Si algún día... Te lo consideras... Considératelo... No... Porque te lo hayas merecido... Sino que a lo mejor... Si eres... Culpable... Nadie es... Nadie para juzgar... Pero vamos a... Abusar de la inteligencia... Del espectador... Para que... Me entienda... Lo que estoy diciendo... Si algún día... Te sientes culpable... Siéntete culpable... Del daño... Que has hecho... A tus hijos... Por no denunciarlo... Hay un teléfono... Que es el... El 016... Que es gratuito... Y que ese teléfono... No deja rastro... No deja rastro... En la factura... Lo mejor que puedo hacer... Es... Llamar al teléfono... Que se encarguen las autoridades... Y luego que vean... Si hay malos tratos o no... En fin... Pero por lo menos... Un teléfono 016... Gratuito... Que no deja rastro... No deja... Ningún tipo de rastro... Doctor... Propone usted algo... Yo supongo que verá... En su consulta casos... Que llaman la atención... ¿Qué propone usted? Mi propuesta... Personal... Ya te la he dicho... Es decir... Que todos actúen... En general... En concreto... Yo en concreto... A mí... Me ha dado buen resultado... En... La logoterapia... De Víctor Frankel... Que se emplea... Por ejemplo... Con los intentos de suicidio... Que es decir... Hombre... Con todo lo que has hecho en este mundo... Vas a suicidarte... No has... No has acabado... Tiene en cuenta... Que le dejas una herencia a tus hijos... En el momento... Que cometan un error... Que le van a cometer... Pues lo cometemos todos... Van a decir... Este gesto... No... Si esta familia ya... El padre... Bien... Te lo paso a este caso... A una madre... Por un hijo... Hace lo que haga falta... Y si algo le da coraje... Y le da... Sentido a la vida... Es que su hijo... Es todo para ella... Bien... Si ella... Si ella... Está... Ya... Hundida... Tiene que salvar a sus hijos... Porque sus hijos... Viendo eso... Aparte de ver... Del sufrimiento... De ver que pegan a su madre... O a su hermana... Aparte de eso... Muy probablemente... Estés... Siendo colaboradora... De que esos niños... También se matan todos... Y para evitarlo... Hay que cortarlo... Y para cortarlo... Hay que denunciarlo... Pues con estas palabras... Terminamos... Gracias... Doctor Julio Fernández... Tomé... Por cierto... El programa de la semana pasada... Hace 15 días... Con el tema del viejismo... Ha sido uno de los espacios... Más vistos en Telemedina... Y más seguidos... En las redes sociales... Algo de culpa tendrá usted... De que tengamos éxito con el programa... Me he dado cuenta... Muchas gracias... Y buenas noches... Buenas noches... Gracias...